Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video amigos Después de mucho tiempo volvemos a jugar en las cascadas amigos El tío monedas amigos presente de nuevo Vamos a ver si nos alcanzamos a llevar una torrecita o algo Tenemos aquí 500 pesotes amigos Los cuales lo vamos a jugar y pues de un inicio vamos a ver Si pues si tenemos oportunidades Porque después se va bastante rápido y hay que aventarle con calma Porque en monedas de apelo se va más rápido a la feria Vamos, vamos a ver que tal andamos de suerte Este, la torrecita está bastante buena Pero pues ya se han dado 30 que pues nos ha ido un poco mal No hemos tenido tanta suerte con las torrecitas Este, vamos a tratar mínimo de tumbarnos los primeros bolletitos Y a ver este, cuanto nos queda en total Vamos, poco a poco amigos Y así se mueve, así se mueve la torrecita Pero pues ya le echamos como un quimio Y como siempre si te quedo A ver que sale Ese billetito, bueno lo malo es que los billetitos que están hasta la orilla Son de 20 y pues no se le gana tanto Vamos, vamos La neta que si me gustó que en la primera ya se movieron bastante los billetitos de No se si se está moviendo la torrecita o se está moviendo solo hacia los lados Pero aún así le sirve, no se si le vamos Yo digo que si la armamos Hay que tratar de tirarle bastantes moneditas No se si se dieron cuenta desde ese lado que están este Cuando le tiramos bastante pues si se mueve Vamos, vamos Se le pierde un poquito Pero Ahí va el de 20 Ahí va el de 20 Esta torrecita la podemos llevar este Este Si, si no la llevamos La otra vez jugamos y este Este, como se llama Pero estaba más hasta atrás No se movía tanto Pero ahorita se ve que si se mueve Aparte esta vez tenía frío Y luego la neta cuando hace frío No puedo meter este Muy bien por ahí Las este moneditas Que se me descomplique un poco Vamos Tiramos una de 20 El de 200 Este un poco difícil Porque para que jalara Tiene que caerse la torrecita No tiene que ir empujando El otro de 20 Ya también lo creo que le vamos a derribar Y se cayó Vamos Ahora si le voy a jugar Hasta tirar la torrecita Si se dan cuenta Amigos Este Pero es muy bueno Buen arranque la neta Ay, ay, ay Lo que quiero hacer es tirar algo grande Mira como eso Pero mira Se me acomodo la neta El de 200 Va bien Amigos Ya, ya, ya Ay, ay, ay La verdad Desconozco cuanto es Lo que le hemos echado Pero La torrecita se mueve Pero no es muy chingue Le queso Ahí empieza a fallar La cosa Ahí está lo malo Este montonzote de monedas Que está el norillo Esos ya empezaron a fallar Oiga Vamos Y no es lo que es que se me empieza a calzar la mano Vamos Vamos Yo no voy a perder esperanza el día de hoy Hombre Vamos a echarle el otro ladito No, hombre Como que avanzamos bien Pero no sé Estaba de esperarte a lo mejor Este de 100 Viene muy lejos ya Y ya nada más nos quedan como 100 pesitos Me emociono Me emociono No sé cuánto Pero no siento que hemos tirado Ahí está Eso sí estuvo bueno Siento que no hemos tirado tanto Pero aún así vamos a darle El que tenga miedo Que no le eche mejor Ahí está Ahí está Así sí estuvo bueno De 200 Se empujó tantito al inicio Pero pues ahorita ya no ha habido nada Vamos Ahora va del otro lado La torre Si se va moviendo Ese 200 Creo que así no lo llevamos fácil Vamos No quiero fallas el día de hoy Porque creo que esto nos va a dar el gane El día de hoy Este ladito Creo que tenía un diurex Ahí está Vamos a darle No me salgas con que se va a atorar Porque Ahí está Vamos a echar el momento De este ladito Y salió otra No sé cuál era la moneda Que había fallado Pero Vamos a echarlo No me acuites Que ahorita se está moviendo bien Vamos No amigo Valió que eso Yo te lo voy a chistar con algo En este ladito Se estaba moviendo Se estaba rifando Pero ya vieron Como pasó las cosas Tengo que conseguir un holandrito Un copote o algo Para moverlo Y que vuelva a jalar ahí Luego se atoran las moneditas Vamos Mira es que en este lado Ya lo dejamos vacío Y allá es donde está el billetón Pero Está buena esa Y se acabaron los 500 No sé cuánto hemos metido abajo Los que se han caído Pero pues han sido poquitas La torrecita La neta Si se están moviendo chido Vamos a rejuntarlo Acá allá abajo Vamos a rejuntarlo Vamos a rejuntarlo Pues no sé cuánto le hemos perdido Pero sacamos dos billetes de 20 Y esto se le sale un montoncito Y pues tenemos esto Vamos a seguir echándole Si veo que de plano de este ladito Pues no se empiezan a meterse bien Vamos a tener que Esperar un poquito o algo Para desatorar el otro ladito No Ay wey no me venga Ya se atoró este lado A ver Si amigo Valió Que eso Y así que creo que Vamos a buscar algo Para hacer este Porque en este lado También se había atorado Vamos a hacer el último intento Ah creo que ya Creo que ya Creo que ya Porque salieron dos Y le eché una A ver No Vamos a desatorarla Aguántenme tantito amigos Ay wey Quería que la parte Vamos a buscar A ver Vamos a ver Miren corto Encontré estas cosas Un palito Pero Es más chido Con popote Ahí está Vamos a ver Vamos a echarle una No amigos Es algo más fuerte Un momentito Vamos a echarle una Vamos a echarle En este lado Ay wey Vamos a echarle una Bueno copa Más chido Justamente donde irá Y este lado Es donde se está moviendo La torre Yo dado cuenta Le hemos usado Como de un lado Luego del otro Lo estamos primero de acá Luego de acá Y así se va moviendo Poco a poco La torre Así es como nos ha funcionado El día de hoy Vamos Yo digo que la torre El día de hoy Si cae Tenemos dos de a veinte Como trescientos pesos En el monedito de a peso Hemos perdido solo doscientos A ver si por aquí Pues ganamos algo así Porque después Si hemos tirado torres Pero por ejemplo La de día Es la buena Se cayó Hace el otro lado Igual es que eso Ay 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 Cayeron unas chidas Ahí Se movió la torre Vamos Vamos Mira Ay 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 Ese doscientos Está a punto de caer Amis Ya si no Quedaría libre La torrecita Yo digo que el día de hoy Que vinimos con todo Están atorando las manos ¿Quién sabe por qué? Me están atorando las manos Me cae Vamos Vamos Los momentos chidos Se están acumulando Muchos en la Esa cosita Que lo va empujando Pero hay veces Que es bueno Ahí está Esperaba más Pero no Mucho cayó Hacia adentro Ahí está Amigos Vamos 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 Dale Vamos Vamos Dale Vamos Dale 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 ¿Qué? Dale ¿Cómo se mueve la torre? Pero no mal ¿No? Pero siento que el día de hoy Ustedes dejen en los comentarios Creen que de plano el día de hoy Si nos llevamos a la torre Creo que no va a ser De agua otra vez Porque después No ¿Eh? Dale ¿Ya? a veces me da esperanza y a veces me dice que voy a chingar todo hasta el de 200 ya casi llene el de 100 en este caso no ay 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 voy a juntar lo que hay abajo no se cuanto es pero claramente si me dio bastante si disminuyó bastante hemos ganado nomás los billetes de 20 vamos a echar esta vez está bastante mal amigos y pues se pierde bastante no está buena no está buena ah salió siento que ese de 200 está en la mera orilla bueno desde que llegué está así de hecho pero 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 callame vamos 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 no está así de 100 200 está acomodando chido un poquito lo que nos queda vamos 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 ay bueno estoy de repente siento que hasta con el estimiento se puede pero de repente me da para abajo nada mas vamos aqui se tienen primero que nos acomodar muchos y despues cuando ya caen pues este como se llama pues hay que volver a acomodar muchos en esa cosita que esta haciendo este por frente y para aca buenisima le dimos potencial pero creo que no mas yo vamos vamos el primer billetito en los que caiga y acaba la primera parte y vamos no no manches porque va a ser el de la suerte se hizo un poco larguito el video asi que no manches por cierto no manches caen y caen yo muchas veces vamos a escuchar mira asi que aqui acaba la primera parte la neta se puso buena pero pues mejor antes que nada vamos a recuperar moneda ya abajo ya la neta es bien poquitas y asi que nos vemos en la siguiente parte adios vamos a feria mas de una vez antes de que esto se ponga mas bueno y y y y y y y y y